Seguimos en fútbol y Siloé con este fuerte sol que azota la barriga de Siloé, ya estamos un poquito más lejos, ahora al rato estábamos más cerca, pero nos vinimos a ver si de pronto podíamos evitar la contraluz del sol, pero parece que no, tenemos que acercar mucho el celular para mostrar esta imagen del segundo tiempo del partido entre la Real Sobredorsis y Racing, que en este momento está dominando Racing acá en el torneo de la Liga China del Calvo, si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, se juegan tres torneos, el torneo de la Liga China del Calvo, el torneo de Arlesis, que es un torneo más juvenil, el torneo de Pachito, cuando haya una pelota afuera, un saque de banda, mostraremos el torneo de Arlesis, que lo estamos mostrando en este momento, y con él vamos a cerrar también, porque es un torneo más juvenil, al fondo el torneo de Pachito, donde se alcanzan a ver esos enormes zapotes del equipo de la 50 que está jugando allá. Fútbol en Siloé, en los tres torneos que se juegan acá en el Embalse del Río Cañalejo, hoy primero de octubre de 2023, acá en el sur occidente de la ciudad de Cali, en la montaña mágica de Siloé. Y volvemos otra vez con las imágenes del partido entre Racing y la real sobre dosis de Siloé. Avanza Racing, tiro de esquina. Vamos a cerrar con este partido del juvenil, este torneo que se juega aquí de Arlesis. ¡Gracias! ¡Gracias!